Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo prohibir o cómo bloquear a una persona en la aplicación de TikTok. Es muy fácil y muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a la aplicación de TikTok. Una vez que estemos acá, pues simplemente vamos a buscar a la persona que nosotros deseamos prohibir o bloquear. Voy a entrar ahora mismo acá en bandeja de entrada, simplemente para elegir a alguien al azar. Vamos a elegir acá a esta persona. Ahora, entonces supongamos que yo quiero bloquear a esta persona. Voy a tener que hacer clic arriba a la derecha donde está esta flechita. Y automáticamente me va a salir la opción aquí abajo de bloquear, de denunciar y de eliminar a este seguidor. Yo puedo elegir cualquiera de estas tres opciones. Si lo que quiero es bloquearlo, pues simplemente le doy clic y listo. Automáticamente esta persona va a estar bloqueada y no va a poder revisar más mi perfil. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle me gusta para ver muchísimo más contenido como este. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.